En abril de 1994 en Londres, Inglaterra, a las 1 am, Anthony Wilson acababa de despertarse en el sofá y apagó el despertador, fue al baño y luego se recostó en el sofá durante 5 minutos más. Cuando se levantó para ir a fumar un cigarrillo, a través de la puerta abierta, miró a la izquierda y vio un extraño humanoide y luego lentamente giró su cabeza hacia él. Describió a la criatura como una especie de perro bidimensional muy alto y ancho, y lo más curioso de todo, la forma de su cuerpo era en ángulos. El cuerpo de un hombre pero con una gran cabeza de perro o lobo. La criatura miró fijamente al testigo y luego comenzó a caminar hacia donde yacía, pero se movía en el sentido de las agujas del reloj. Cuando se detuvo y se inclinó hacia el testigo fue cuando logró soltar un gran grito. Eso pareció ponerlo nervioso y dio varios pasos hacia atrás y desapareció por la puerta de donde había venido. Esta misma entidad fue reportada varias veces en Afganistán e Irak, pero con un traje espacial.